Mentirosa, mentirosa, mentirosa Que solo con engaños me pudiste conseguir Tú bien sabías que no era presa fácil Mas sin embargo me tuviste a tus pies Te valías de mentiras y engaños Para que yo pudiera al fin tuyo poder ser Tus caprichos todo yo te los cumplía Engañado siempre por tu seducción Mentirosa, mentirosa, mentirosa Que tan enamorado y ciego yo estaría Que por poquito las podía percibir Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Solo asientaste a mi corazón Me tuviste a tu antojo todo el tiempo Tus amigos y parientes me decían No sería la primera ni la última A la que tus mentiras lograrían conquistar Solo espero que algún día tú me paguen Lo que tú me hiciste a mí Por el amor estar siempre junto a ti No había mañana sin tu amor Mentirosa, 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 mentirosa Que tan enamorado y ciego yo estaría Que por poquito las podía percibir Mentirosa, mentirosa, mentirosa